Un micro en mano, una sola botella Don y va y muerta, mis suegras destruyen Una vez más el mundo, desenterrar, fama destruye Todo mi cuerpo, micro en mano, una sola botella Don y va y muerta, mis suegras destruyen Una canción la yo conseguida sanar El poco corazón que me queda ya ¡Suscríbete al canal! Un micro en mano, una sola botella Don y va y muerta, mis suegras destruyen Una vez más el mundo, desenterrar, fama destruye Todo mi cuerpo, el tiempo a fechas, segundos pasarán ¡Suscríbete al canal! Un micro en mano, una sola botella Don y va y muerta, mis suegras destruyen Una vez más el mundo, desenterrar, fama destruye Todo mi cuerpo, mi cló en mano Una sola botella, no me va y muestra Mis huelas destruyen una canción La yo conseguira sanar el poco corazón de ella se va El calor y la playa, na-na-na-na-na-na Y a su ver una turuquina que hinta hielo que Todos juntos de nuevo Mis huelas destruyen una canción La yo conseguira sanar el poco corazón de ella se va Uniclo en mano, una sola botella, no me va y muestra Mis huelas destruyen una canción La yo conseguira sanar el poco corazón de ella se va Uniclo en mano, una sola botella, no me va y muestra Mis huelas destruyen una vez más El mundo desenterá el fama, destruye todo mi cuerpo Uniclo en mano, una sola botella, no me va y muestra Mis huelas destruyen una canción La yo conseguira sanar el poco corazón Lo que no me queda ahí en ¡Gracias!